El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en la presentación del libro La desventura de la libertad, de Pedro J. Ramírez, sobre el último gobierno del trienio liberal, un periodo histórico donde el valor de la libertad avanza entre retrocesos. Un acto donde el presidente autonómico ha defendido el entendimiento que hubo en torno a la posterior Constitución, que supo configurar un espacio de concordia y también el impulso del modelo territorial de las autonomías. Que supuso una alternativa razonable a problemas históricos de convivencia personal y territorial, que ha funcionado básicamente bien, que ha acercado el poder político a los ciudadanos y que ha sido un instrumento básicamente eficaz para mejorar su calidad de vida y su bienestar. En el recinto ferial de la localidad burgalesa de Lerma, Juan Vicente Herrera ha inaugurado la edición número 54 de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola, una de las más importantes de España en esta modalidad. El año 2013 fue un buen año para el sector agrícola, fue un año de crecimiento, un año positivo, un año en el que la renta agraria de Castilla y León alcanzó los 2.800 millones de euros, lo cual supuso un crecimiento importante, significativo del 15% respecto al año 2012, con una aportación porcentualmente muy representativa, muy importante, de los cereales, cuya producción se incrementó en su volumen un 50% y aunque es verdad que los precios a lo largo del año cayeron, sin embargo contribuyeron a ese incremento de la renta agraria conjunta de la comunidad. La educación en Castilla y León es de calidad, estructurada e innovadora y según el consejero de Educación, Juan José Mateos, la aplicación de la nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, LONCE, servirá para ofrecer una mayor atención al alumnado, con acciones encaminadas a dar un salto en la calidad de la educación. Nosotros creemos que podemos desarrollarla, que podemos hacerlo bien y que podemos ofertar a esta comunidad una educación de calidad para ser mejores. Esos son nuestros objetivos, ese va a ser todo nuestro trabajo. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de préstamos para 27 proyectos por valor de 48 millones de euros. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado la autorización de ayudas reembolsables para financiar proyectos que suman una inversión total de cerca de 82 millones de euros y que contará con préstamos reembolsables por valor de 48 millones 300 mil euros. Estos proyectos empresariales innovadores permitirán la creación de 233 empleos y el mantenimiento de 1.269 puestos de trabajo. La Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Las Edades del Hombre han firmado un acuerdo de colaboración con las empresas Banquia, Alsa, Moleiro y Once para la promoción de canales al servicio de la exposición Eucaristía de Aranda de Duero, un acto en el que también se ha realizado el lanzamiento de la tarjeta turística Las Edades, que cuenta con la adhesión de 353 empresas. No solamente se incluyen empresas, sino también recursos turísticos y culturales, y no solamente se refiere al ámbito de la localidad de la exposición, en este caso Aranda de Duero, sino también a todo el ámbito de las cuatro provincias que comprende la denominación de origen Rivera del Duero. José Ramón Alonso, director general de Políticas Culturales, ha presentado un avance del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León Fácil, que se celebra en Salamanca. Seis intensas jornadas donde diferentes espacios de la ciudad acogerán una programación multidisciplinar, muy variada, y que busca, que quiere tender puentes de diálogo entre diversas expresiones artísticas y entre distintos aspectos de las artes contemporáneas. Música, exposiciones, encuentros profesionales, talleres, gastronomía o representaciones escénicas llenarán las calles de Salamanca del 6 al 11 de junio.